Derechito al vicio somos RCCine y en esta ocasión especial Vienes a traerte el unboxing de un par de sobre sorpresas de Pokémon Sol Pokémon Luna que no vas a encontrar en los kioscos de todo el país Sino que vas a encontrarlos en lugares de cartas coleccionables especializadas O en distribuidoras que las tienen porque son de industria argentina Nos muestran acá sus Pokémon iniciales de la temporada de Sol y Luna Y no nos dice nada más, no tiene mucha información si las damos vueltas Vamos a encontrar en este paquete metalizado con una instrucción que dice que es de industria argentina Ya hemos visto muchas cartas de industria argentina que no nos dice absolutamente nada Pero eso es lo misterioso, serán cartas muy copadas, serán cartas únicas Serán cartas copias de las del trading card game más importante de todo el mundo Todo esto lo veremos a continuación, pero antes que nada queremos agradecer a nuestros suscriptores Que nos escriben a diario, a nuestros suscriptores que nos leen todos los días Así que un saludazo enorme para... vamos a ver cuáles son los saludos de esta semana Porque estuvimos leyéndolos a todos Un saludo para Witherneder, otro saludo para Elías Maldonado Uno muy especial para Ignacio Correnti que hemos visto su video Para Amparo G, para Máximo Pro, para Dagi, para Santino Velasco y para Tommy Forna Cierto, súper saludazos para ustedes Y ahora sí, también tenemos nuestro oficiente de la semana que es café en saquito cabrales Bastante copado, y si te gusta también le podés poner un poquito de azúcar, un poquito de leche descremada Para endulzar, para poder mejorar tu café instantáneo Café instantáneo de todos los días Pero bueno, ahora sí, vamos a ver cómo son estos sobrazos Wow, mi mano se ve completamente morocha en esta toma Tenemos acá al Pokémon Gato, al Pokémon Delfín Arre que no es un delfín, es como una especie de manatee Un manatee con nariz roja Del otro lado tenemos sus evoluciones Acá la marquita de Industria Argentina con un sello Esto no es un ISBN Esto no es un ISBN y dice juego coleccionable Conseguí los mazos básicos, pero ¿Existirá tal mazo? ¿Existirá tal mazo? Vamos a ver, vamos a ver cómo se juega Y después vamos a ver si está tan bueno Súper bueno, realmente bueno Vamos a conseguir la caja La caja coleccionadora de esta colección Bastante rara, bastante sorpresosa Si vos ya lo abriste, si ya lo compraste Mira cómo la abrimos con de todo Coméntanos debajo del video y comentanos qué te pareció Vemos acá, la parte de atrás viene 5 cartas por sobre Y tenemos el logotipo de Pokémon Luna y Pokémon Sol De los videojuegos correspondientes Y empezamos con una... Mayla Olivia Con el efecto que es casi imposible de leer Pero bueno, tenemos a Mayla Olivia Tenemos ahí arriba el simbolito de Pokémon Sol El de Pokémon Luna también, pero no dice nada más Abojo dice Cajuna Cajuna, ¿cómo vas a jugar entonces con una Cajuna? ¿Y por qué tiene los simbolitos así? Nos recuerda a un par de cartas que tuvimos Que vimos ahí en venta por internet Que también tenían el mismo simbolito Pero esas cartas, por lo menos Vos sí podías jugar Vos sí tenías que... Sí tenías los efectos de los Pokémon Acá tenemos entonces a un Rattacate de Alola Clase ratón, habilidad Kula y entusiasmo Super cachetón El Rattacate de Alola A ver qué info nos dice Se alimenta a base de fruta fresca E ingredientes de la mega calidad Por eso encontramos con la carta de Rojo Red El árbol de combate de... What the fuck? Es como si fuese la información Es como si fuese la información del entrenador Del legendario Rojo Red de las primeras temporadas Pero, pero, pero No hay otra forma de juego Tenemos los personajes de Mayla Tenemos el personaje de Rojo A Rojo lo conoces de toda la vida A Mayla es nuevita Nuevita de la temporada de Pokémon Sol y Luna Después tenemos al Grimer de Alola Clase Lodo Con habilidad... ¿Qué habilidad tiene? Habilidad tóxica Tiene abajo el puntaje de la altura El del peso Uh, toque tóxico Y Gula también Poporopopo Pero que más Que más nos podemos saber de este Grimer Que más puntajes Jugamos entonces con los puntajes del tamaño y el pecho Después tenemos el Kioway Que está ahí todo completamente emocionado Es un capitán que se especializa en los Pokémon del tipo fuego Junto a su Marawak A ver, estudia las danzas ¿Qué danzas estudias? Estudia las danzas tradicionales Vamos por la siguiente carta Hasta ahora nos encontramos entonces con Cartas que te digo El grosor de la carta es muy bueno La impresión también más o menos Pero, pero me extraña mucho Araña Que no tenga puntajes Puntajes para jugar con los demás Entonces son casi hasta ahora 100% coleccionables las cartas Pero que tendremos en el segundo sobre En el segundo sobre Que está muy difícil Está re difícil de abrir Vamos a ver El pegamento se despegó Y ahora sí Vamos sacando las cartillas Pero abramos Abramos un poquito el sobre Para que veamos que la imagen completa Es como si fuese El tablero de juego El tablero de juego De un lado y del otro Ahora tenemos la carta de Marawak Talola Que es justamente la carta Que va el Pokémon Que está con este entrenador Con la habilidad cuerpo maldito Para rayos Clase a pila hueso Él normalmente sería Tipo fuego Va, sería tipo fuego Sería tipo místico Acá no nos lo dice Pero vamos por la siguiente carta Minior Habilidad escudo limitado Clase meteoro Es una carta que Los Minior se forman A partir de No llego a leer bastante bien Se alimenta de las partículas Que encuentran a su alrededor Y cuando son absorbidos Bastantes Sol se vuelve peligroso Pero, pero, pero Además de tener la habilidad Escudo limitado ¿Qué más tiene? Después tenemos la carta De Bulpix De Alola Con la habilidad Manto Niveo O sea, manto de nieve Y es tipo zorro Clase zorro A ver Adoptó esta forma Tras migrar a las montañas nevadas Porque como ustedes sabrán Bulpix Es un Pokémon Inicial de tipo fuego Que después tiene su evolución A Ninthals Y después tenemos Otra carta de Minior Con lo que a mi me encanta Tener cartas repetidas En el mismo sobre Si no Vean los videos De los últimos unboxings De Fortnite Que es tremendo Ahora tenemos La carta de Gabriel Oak El primo del Dr. Oak Que se especializa En los Pokémon De la región de Alola Vamos a ver entonces Que tanto Ash Como sus amigos Cada Pokémon Que atrapen extras Van a ser vistos Por el profesor Oak Por el profesor Gabrielazo Oak Pero si bueno Además de tener personajes Bastante icónicos De esta temporada Y algunos Pokémon Que son medio raros Con su información No tenemos nada más Nada más para jugar Y tenemos esas dos repetidas De los Minior Ahora vamos por El último sobrecito Vamos a ver El último sobre ¿Habrán más sobres? ¿Habrán más temporadas De esta colección misteriosa? Dejanos tu comentario Si lo viste en alguna feria Si lo viste en algún kiosco O en algún lugar del país Queremos saber De dónde vienen Estas cartas De industria argentina Porque hemos visto Cartas parecidas Pero con la información Para jugar Vamos a ver Que tenemos El de Gledalola Que mirá Tiene pelito Este topo Tiene pelito Clase topo Y que ataques Tiene la habilidad Velo arena Y rizos rebeldes Es como medio gracioso Que tenga rizos rebeldes Con ese pelito Pero después tenemos La carta de pulsera Z Hiper plancha oscura Un ataque para Bueno Para nuestro Pokémon Tipo fuego Y sin error Salta a gran altura Para Na 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 Caerle encima Al enemigo Y que más Y que más Y que más Y aplastarlo Mientras ¿Mientras qué? Mientras cocina? Arre Después tenemos La carta de cigar De forma 50% Clase equilibrio Con la habilidad Rompesura Y agrupamiento Es tipo dragón Y tierra abajo Además Tenemos la carta Que dice Movimiento Z Tenemos acá El tipo del Pokémon Pero bueno 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 ¿Cómo puedo jugarlas? Solamente las voy a tener que coleccionar Como si fuesen postales Fuesen postales de Pokémon Y nos toca ahora A Nereida y Lana Aunque su verdadero Nombre en japonés Es otro Es una capitana experta En los Pokémon Del tipo agua Y se dedica A su familia Y a sus hermanas Mayor Y es una hermana mayor Responsable ¿Qué más dice la carta? Bueno Es responsable Es hermanas menores Y la última carta De este unboxing Mega raro Es el executor De Alola Que tiene la habilidad Cacheo Cachende Y es clase Coco Como sabrán La Lola Está bañada por un sol Muy intenso Durante todo el año Lo que ha propiciado Que executor Adoptara esta forma Y se volviera Planta Dragón Entonces tenemos Todas estas cartillas Todas estas cartillas De esta colección Y la verdad La verdad Te puedo decir Que las conseguimos A un precio Mucho más caras Que las cartas Normales Que vos compras En cualquier kiosco Del país Así que No la recomendaría A menos que seas Muy ultra Fanático De los random Y de Pokémon Porque tenés cartas A mejor precio Con nuevos Pokémon Entonces si Si en algún momento Llegamos a conseguir La caja La caja coleccionadora De esta colección Mega rara Capaz La tengamos Pero Pero No es prioridad Al día de hoy Porque como sabrán Hay más opciones Y a menor precio Pero bueno Tenemos a varios entrenadores Tenemos algunos Pokémon clásicos Tenemos a Mayla Y tenemos ¿Vos la llamas Mayla O la llamas Olivia? ¿Vos cómo conoces A estos personajes? Y bueno Y Nereida Si Nereida Creo que era el nombre Que le ponían En la versión de España Del videojuego Ahora si Somos RCCine Muchas gracias Por seguirnos Muchas gracias Por vernos Esperamos que esto Te haya entretenido De hecho pasar el rato O perder el tiempo Mientras esperabas Que el colectivo Estrellara Contra la 9 de julio Pero Nos vemos en una próxima ocasión Recordá Recordá Que siempre No importa Que tan caras sean Las cartas No importa Que tan raras seas No importa Cuanto tarden En llegar al país O si son de industria argentina O si son de juego coleccionable Siempre estaremos Yéndonos Derechito Al vicio cock Que tan caras Gracias por ver el video.